La Estación de Aquel Pueblito Todas son para ella parecidas La que está en la cortada justo al lado Del enorme almacén que da la esquina Es la nuestra Raquel, llame a su puerta Y pregunte si están marga o brinda Usted sabe de ellas, las ha visto En las fotos que guardo de esos días Son mis buenas hermanas, las mayores Dígales que las quiero tanto hija Llámeme para adentro a cada paso Llámeme con el alma hijita mía Tráigame si es que puede cuando vuelva Un poquito de tierra de mantilla Con los ojos cerrados se ha quedado Aspirando ese olor a mandarinas Ay, qué lejos que quedan buenos aires De este cielo infinito de mantilla Los amigos de ayer Decía su padre Se juntaban de noche en la cantina Y jugaban al truco Hasta alcanzarse Tal vez sigan allí como esos tíos Cuando llegue pregunte por el Nacho Pídale que le cante niña mía Nunca habrá de encontrar cantor como ese Llámame del mejor Qué maravilla He venido a buscarlo en su pueblito A llevarle la tierra que quería La promesa he cumplido Padre piensa Aunque usted ya no esté Para vivirla Y golpeó la puertita de la casa La salió a recibir La vieja tía Se perdió entre sus brazos Sin palabras Bajo el cielo infinito De mantilla